Continúo entonces con el segundo punto de mi presentación de esta tarde, que es como una manera de entender mejor todos estos cambios que hay en la normatividad, pues no cambios sino cada vez se hace más completo, digamos, por una serie de consideraciones y hacerlo lo más fácil posible en el sentido de que no es que yo tenga que conocer todas las normas internacionales y todos los decretos y todas las implementaciones, porque si yo tengo claro el marco ético, va a ser muy difícil que yo me salga de ahí. Sabemos que tanto la ética de la investigación, que es lo que nos convocan el día de hoy, como la bioética, y ustedes lo han identificado, pues tienen un origen común. Todo empezó por los mismos asuntos que lo mencionaba esta mañana, lo mencionaban esta mañana. Ha sido muy reactivo, muy… en la medida en que se han presentado los escándalos, los problemas, entonces pues han venido en una sucesión todas estas donas. Pero básicamente, y pues como ya lo hemos discutido hoy, pues todo obedece a las guerras y a las nuevas tecnologías. No les voy a… digamos la historia de la bioética y la historia de la ética de la investigación es bastante conocida porque esto es como lo que más vende, el amarillismo de los periódicos, pues generalmente lo que más vende es como estas cosas terroríficas, como pues los experimentos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, trabajando con todo tipo de pacientes y personas pues vulnerables. En Asia también, entonces pues es en todas partes, por supuesto esto ocurrió en Europa, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Asia y los ejemplos son muchos porque durante las guerras pues pasan cosas muy atroces. También las nuevas tecnologías, no solo las que estábamos hablando ya pensando en el futuro y pensando en la ciencia ficción, que ya no es ciencia ficción como ya lo dije, sino desde el comienzo, las nuevas tecnologías son las que nos han puesto en esta encrucijada que estamos ahora o en esta reflexión ética, porque recuerden que desde los primeros equipos de diálisis o desde los primeros trasplantes pues es que se generaban las reflexiones éticas de a quién le puedo dar la diálisis, a quién le puedo dar el trasplante porque no voy a tener suficientes órganos. Esta reflexión ética viene siempre pegada de estos desarrollos. Y lo que también se lo han oído ustedes es que la ética siempre va un poco atrás, o sea como que no alcanza a ir a la misma velocidad de todos los avances. Entonces pues ejemplos también de lo que ha sucedido con los equipos médicos, como irradiaciones con los medicamentos, ya sea que ya se estuvieran utilizando y la mala utilización que lleva a situaciones muy críticas y también de ejemplos muy horribles, de deformaciones, las vacunas, que es otro de los ejemplos que ya conocen, de cómo se hace el desarrollo de las vacunas. Y pues no les voy a dar, digamos, detalles de ninguna de estas porque la idea ya la tienen, la idea ya la han visto a través de nuestras charlas de esta mañana. Solo quiero agregar dos o tres cosas. Quiero agregar que en estos ejemplos y estas situaciones que parecen del pasado y que parecen, bueno, esto ya se resolvió con estas normas, pues tristemente se puede hacer uno la pregunta de si realmente ese es el pasado o el presente. Entonces si realmente esta situación de pronto nos estaría presentando actualmente en algún rincón de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, donde estemos, como decía Mafalda, pisoteando la dignidad. Un ejemplo más cercano que no es tan conocido como el de Tosquich y Alabama es el ejemplo de Guatemala, un caso que se dio en Guatemala también hace ya varias décadas, pero cuando se hizo una investigación, o sea, siempre se había dicho que la sífilis, o sea, una de las enfermedades de transición sexual, no se había, pues que se había hecho un estudio atroz, que ya saben que no se les dio tratamiento a una población afroamericana y que se les hizo el seguimiento hasta la muerte cuando se estaba estudiando la historia natural de las sífilis. Resulta que en Guatemala, después una historiadora, en el año 2003, o sea, hace relativamente poco, descubrió que los norteamericanos no solo habían hecho esto en Alabama, sino que lo habían hecho también en Guatemala. Y no solo lo habían hecho en Guatemala con pacientes, pues con personas vulnerables, sino que había sido pues un mayor número de personas que habían estado en estos estudios, que continuaron durante décadas, y lo que le dolió más y fue pues lo más escandaloso a la investigadora que descubrió esto cuando estaba revisando los archivos de lo que había sucedido en Alabama, descubrió que les habían inyectado la sífilis, o sea, no solo habían tomado pacientes con sífilis y ya habían, que ya era suficientemente horrible, sino que para ver qué pasaba, entonces o inyectado o expuesto a los soldados, por ejemplo, para que adquirieran la enfermedad y ver pues lo que sucedía. Y pues, bueno, todo esto lo pueden encontrar en documentales y en el caso legal que sigue todavía hasta la fecha por las personas que se vieron afectadas como niños, pacientes psiquiátricos, bueno, unos ejemplos de, con recursos públicos, el Estado norteamericano dio unos recursos para hacer estos estudios y financió, mejor dicho, unos estudios pues realmente muy cuestionables y que pues estaban por allá en un archivo guardado para que nadie se enterara. Y no, no, hasta ahora se están dando las sanciones. Entonces, solo agrego que la gran pregunta es si esto es el pasado, como pues cuando lo vemos con esa visión histórica, o si en el presente también pueden estar ocurriendo estas situaciones y cómo pues la actualidad es que es el presidente Clinton, en el que tuvo que disculparse con los de Alabama y el presidente Barack Obama, el antiguo, tuvo que disculparse con el gobierno de Guatemala por las cosas que han sucedido en el pasado y que nos preguntamos si es pasado o si puede estar ocurriendo en algún lugar. En esto entonces también lo que tengo para agregar en cuanto a la evolución de estas normas que ustedes aquí se las resumo, esto es muy fácil para que todos lo tengan, pues por supuesto está desde la Segunda Guerra Mundial, los años 60, luego los 70 cuando aparece la bioética, luego las pautaciones que es más para los países en vías de desarrollo como nosotros, entonces yo sí les recomiendo mucho que tengan a la mano las pautaciones y también les voy a mostrar porque las pautaciones salieron, la nueva revisión es del 2016, entonces tenemos algo nuevo que ya les voy a mostrar qué es lo que trae de interesante y creo que para nuestros países hay que revisar muy bien lo que traen las normas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Helsinki pues ya la conocen y la han estudiado, solo mencionar que en el 2013, que es la última, se le cambió básicamente, y aquí no se lee muy bien, pero pues sí se ve cómo cambió digamos en su estructura y es mucho más fácil de entender actualmente la Declaración porque está bien separado cada uno de los aspectos a tener en cuenta y ustedes pueden revisar pues lo que tiene que ver con con la Ciencia Ética y por supuesto pues toda la declaración. Como decíamos, pues todas estas normas han ido apareciendo a raíz de los escándalos y esta forma de detectar cómo a veces no cumplimos con estas normas es lo que les voy a mostrar. Hace unos años también, ya esto también hace parte de la historia clásica de la bioética, un profesor tomó el trabajo de revisar muchas publicaciones y ver si habían tenido en cuenta los criterios éticos. Eso lo podríamos hacer en cualquier momento nosotros mismos de ver si realmente se cumplió o no. Y pues ya sabemos que es mucho más difícil publicar algo que no haya cumplido y que no haya sido revisado por un comité. Ya las revistas de los editores se cuidan mucho de no publicar. Pero una de las formas en donde se evidenció que se estaba, a pesar de las normas que ya existían y a pesar que muchas de las cosas se estaban haciendo mal en los años 60 y en los años 70 y esto es una forma que tuvo uno de los investigadores de documentar lo que faltaba. Entonces se encontraba que no se había utilizado por un documento informado, que había habido presión excesiva, que se había trabajado con población vulnerable o explotado la población vulnerable, ciertos sesgos de información, riesgos por encima de lo que debería hacer o netamente engaño o violación de derechos humanos, que es lo que nos tiene en este momento. Entonces en esa secuencia de Helsinki, Belmont y ya la vieron, Sioms, donde también ya sabemos qué es lo que nos sirve mucho para los países en vías de desarrollo, ¿qué ha ido cambiando? Entonces hay que entender todo en su contexto histórico. Entonces poco a poco, desde los años 60 y luego en los 80, con la pandemia del VIH-Sida, se han tenido que reformular muchas de las normas y volverse más restrictivo, como veíamos con el tema del péndulo. O sea, puede que terminemos siendo muy, muy restrictivos por una situación repetitiva de problemas o logremos con un equilibrio en ese sentido. Entonces, ¿por qué se necesitan cada vez nuevas perspectivas, otras normas? Porque tenemos más investigación en nuestros países, en número de personas, o sea, que hay muchos participantes de nuestros países, porque lo vamos a ver cuando hablemos de su mañana, a raíz de la globalización, pues se hace necesario incluir todos los países en estos esfuerzos de investigación. Sin embargo, eso no siempre quiere decir que ya tengamos el acceso que hablábamos o que existemos, que nuestra población sí tenga esa posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías. Posiblemente nosotros, pues somos población que sirve para estos estudios, pero no necesariamente nos vamos a beneficiar directamente nosotros, que es la reflexión que hacemos desde acá. También ha cambiado que estos ensayos y estos que se hacían en varios países con población vulnerable, pues cada vez, como les digo, se hacen en más partes del mundo, como en, pues, a raíz de la epidemia, pues mucho en África, en Sudamérica. También ha ido aumentando en los últimos 20 años los ensayos clínicos patrocinados, por eso tenemos ahora tantos comités y tantas instituciones trabajando en eso. Mañana lo vamos a ver gráficamente. también cosas que han hecho, pues, que aumente el número de normas y necesidades en estos aspectos. También ha ido CIOMS, pues, que es una institución, pues, que trabaja muy de la mano de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. También, en la medida en que ha habido más estudios epidemiológicos, pues, también ha tenido que sacar más normas para los estudios epidemiológicos. Toda esta evolución de la ética y los derechos humanos. Otras perspectivas muy interesantes de cómo debe ser la investigación actualmente, de llevar los adelantos de la investigación básica a los pacientes, que responda realmente a las necesidades y todo este tema de medicina personalizada. Los temas de justicia, que son muy importantes en nuestros países. Y también la reflexión contraria, que es, bueno, no podemos dejar por fuera a mucha gente, excluir a los que se pueden beneficiar. Y a veces hay muy poca evidencia, como decíamos, en niños o en mujeres embarazadas, o en grupos que se han tratado de proteger, pero en la medida en que los hemos estado protegiendo, pues, no hay evidencia para saber qué hacer en ciertas patologías. Y el aumento de la investigación con estas bases de datos, que es todo tener, ustedes lo saben, ahora con las comunicaciones, con todos los teléfonos y toda la información que manejan la red y la web de cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas investigaciones en salud también con los datos nuestros. Los datos que hay. De todos nosotros se puede hacer muchísima investigación. Y ahí también hay unos desafíos éticos. Lo nuevo, entonces, en esta evolución, que hemos resumido de las normas, es esta nueva guía que se llama Guía Internacional, bueno, Guías Éticas Internacionales para todo lo que es investigación relacionada con salud y que involucra seres humanos. Esto salió en diciembre del año pasado, realmente hay que conocer el documento porque permite tener la mirada completa de todos estos principios y todo lo que actualmente se maneja en ética de investigación. El esfuerzo que hicieron estas personas que trabajaron es que ya solo va a existir una sola guiación tanto para investigación biomédica como para investigación epidemiológica. que antes se contaba con dos, una en el 2002, otra en el 2009, era más complicado, bueno. Fusionaron las dos y queda este único documento que incluye todo. Y otra de las cosas nuevas que trae esta guía es un mayor énfasis en el involucramiento de las comunidades. O sea, que es el octavo requisito que plantea Ezequiel Emanuel. Ezequiel, que también lo vamos a ver. Ustedes ya vieron los requisitos que pueden utilizar como comité y lo veíamos como secuencia desde valor, validez, selección, riesgo-beneficio hasta el respeto de los participantes que son como esos criterios que vieron esta mañana. Emanuel ya incorporó también un nuevo criterio que es el de involucrar a las comunidades. Él lo llama asociación colaborativa y es colaborar con las comunidades desde el diseño de las investigaciones. Por lo tanto, antes de presentarlos ni siquiera comité de ética ni nada, los investigadores deberían acercarse a las comunidades para conocer sus necesidades, para ayudar ellas también o las, por ejemplo, un grupo de pacientes con una patología pueden ayudar en el diseño de una investigación pues digamos desde su perspectiva para que realmente si queremos que a futuro haya un beneficio para esas comunidades pues la propuesta internacional en este momento es involucrar a las personas desde el comienzo. Lo cual todavía y les soy muy sincera todavía estamos bastante lejos de esto porque nuestros investigadores y nuestros científicos pues todavía no se plantean. Pero ya digamos globalmente es una inquietud grande que se ve muy bien en estas nuevas pautas de ciencias. las pautas son si no estoy mal son 25 pautas o sea el documento viene pues en 25 pautas y pues no las vamos a revisar por supuesto acá sino contarles como les decía lo lo novedoso de ustedes pueden buscarlo por internet también el documento y les vamos a entregar a los que dejan su correo electrónico también una lista de enlaces de enlaces de todos los documentos y páginas donde pueden encontrar toda esta información aquí pues nuevo no exactamente pero si el tema de compensación que ustedes también lo revisan en los comités y es si se debe pagar o no a los participantes para enrollarlos en las investigaciones y pues lo que lo que se habla ahora incluso ya habla de compensar por ejemplo el tiempo que la persona dedica a la investigación entonces en desplazamientos pues transporte que va a estar toda la mañana sentado mientras ya hacen la toma de muestras o mientras ya hacen los cuestionarios o lo que tenga se plantea darles una compensación basada en el salario mínimo de cada pues unos tres como me llaman recientemente pero el salario mínimo diario que se tenga en cada país o sea ya se está hablando porque antes se hablaba de compensar y que no fuera una compensación excesiva para que precisamente una persona vulnerable que no tiene empleo que necesita un servicio de salud entonces se preste para ciertos estudios pero ya se está hablando de realmente compensar y reembolsar los gastos que se incurran eso también lo escuchen ustedes en los comités pero tienen toda esta guía de cómo se debe hacer este fue el grupo de trabajo que estuvo encargado de esta revisión de las guías éticas pues están de todos los de todos los países y bueno pueden buscar también un poco lo que ellos pues trabajaron sí desde Europa sí por supuesto que estos son todos pero Latinoamérica también tuvo su rol en esto su papel en establecer estas guías porque desde el 2014 en México se involucraron varias personas de bioética de nuestra región en esta iniciativa de sacar estas guías para los países en bien de desarrollo o países de bajos o medianos ingresos también se trabajó ellos trabajaron con Asia Pacífico o sea pues incluye otras regiones del mundo y África también pues con estas otras iniciativas que ahí ven ustedes las siglas como el foro de comité de revisión ética asiático o los pues los grupos de entrenamiento en ética de investigación de África del sur o sea no no solamente Sudáfrica sino todos varios países de África del sur y estuvo abierto para consultas este documento estuvo abierto para consultas y comentarios de cualquier persona del mundo que quisiera aportar y de 57 instituciones se enviaron comentarios y pues muchos de ellos seguramente pues se acogieron bueno si no les puedo no me consta que quedó y que no quedó pero fue un proceso bastante abierto a todo el mundo por eso es un trabajo internacional importante con esto pues hemos hecho como el panorama ah bueno en lo nuevo que no es tan nuevo y tal vez ustedes conocen también existen otras pautas que son para nos digamos para la de la organización panamericana de la salud entonces también son para nuestra región que les puede servir mucho para los comités que es todas las pautas ya más operativas de cómo se debe hacer la revisión de las investigaciones estos del 2012 y el grupo de trabajo que ha estado por diferentes partes de América Latina y Centroamérica aquí creo que estaban no sé en Guatemala y hay un software que también ofrece la OPS lo que pasa es que eso sí les quedo debiendo si yo creo que el Instituto Nacional de Salud o pues algunos de ustedes deben saber algo sobre eso que se llama ProEtos que es un software que se puede utilizar por parte de los comités para el seguimiento de los proyectos para que los investigadores puedan subir los documentos y y hacer algunas cosas en línea para facilidad de trabajo de los de los comités por supuesto la reflexión ética solo se logra deliberando y ya en la reunión del comité pero ciertos asuntos operativos se pueden facilitar se pueden hacer más rápidos o más para quitarle un poco de carga administrativa a los comités con esto entonces pues estaríamos mostrándoles esta evolución que como yo creo que todos han han visto tiene mucho que ver con los momentos históricos con las diferentes situaciones que se van presentando y en este momento estamos más en el tema también de derechos humanos o sea la relación de la bioética con los derechos humanos y como los países también tienen que garantizar no solo desde la ética sino también desde lo legal esa protección de los derechos humanos entonces por eso es que también en los comités hay abogados y hay porque hay una responsabilidad legal también involucran en todo esto no basta con sí pues vamos a proteger a los sujetos de investigación y pues de punto en el terreno estamos vulnerando o haciendo algunas prácticas que van en contra de la dignidad humana entonces con esto resumimos 50 años 50 años de evolución que conviene desde desde el año 64 que es la declaración de Helsinki con el antecedente más lejano del código de Nuremberg pues que realmente pues es un antecedente histórico pues muy importante pero que para nuestro o sea no es que un investigador se acoja al código de Nuremberg me parece pues ya que digamos no es que yo esté aplicando los principios del código de Nuremberg en este momento por supuesto que eso enriqueció y pues fue la primera piedra para todo un trabajo de normas y de reglamentación y mañana vamos a hablar también un poco de este tema de regulación pero realmente en este momento el peso de un investigador en temas de salud se acoge o pues debería por lo menos acogerse a la declaración de Helsinki y ese es pues un requisito que ustedes conocen indispensable y en esos 50 años desde el 64 hasta el 2014 son más o menos 50 años de lo que ha ido sucediendo y en el intermedio pues está Belmont Sions el que yo pongo más grande es la declaración universal de bioética y en Helsinki que es una declaración que uno la siente un poco lejana por ser de la Asociación Médica Mundial y por ser más europea y de también pues de Estados Unidos aunque pues como ya escucharon muchos de los estudios en Estados Unidos pues no se acoge a la declaración de Helsinki por estas diferencias en conceptos es más europea efectivamente pero la última reunión se hizo en América Latina la última reunión de la Asociación Médica Mundial en el 2013 se hizo en Brasil entonces algunos lo ven como positivo otros no tanto porque pues ya digamos en la medida en que tenemos más investigación se está desplazando la investigación en estos procesos de globalización igual vamos a tener ensayos clínicos en todas partes del mundo por un fenómeno que de qué manera vamos a mirar ya Brasil ya Brasil ya la región tiene un peso más específico en estas decisiones sin embargo algunos críticos con buena razón también de Brasil también han argumentado y han hecho la denunciado que un poco pues sigue siendo como un poco de imperialismo ético en el sentido de que sigue siendo como una definición y unos principios que no necesariamente hemos tenido la posibilidad nosotros de discutir suficientemente y incluso pues esto ya es una postura personal de uno de estos investigadores de Brasil que discute mucho sobre la declaración del psiqui y ustedes conocen en Brasil pues se han logrado muchas cosas también cuando la epidemia de VIH SIDA o pues que se ha logrado acceso a medicamentos y pues es un país fuerte que tiene una voz que se escucha por fuera también propone que deberíamos tener como algún documento latinoamericano a ver si se eliminen ustedes a trabajar en pues no es propuesta mía como les digo él ya habla pues como de una declaración pues que sea producto de nuestras reflexiones y no que siempre estemos mirando pues como los referentes internacionales él sí recomienda que el que ha tenido como más ha sido más participativo ha sido un proceso bastante serio es el de la declaración universal y yo también les recomiendo mucho el de 2016 pues de las guías que les mostré por lo que también hubo participación de todos los países de muchos no fue como un ejercicio solo para los intereses de unos pocos de todas formas esto resumen esa línea del tiempo la evolución de esas normas que debemos tener en cuenta para nuestro trabajo que no 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 Gracias.